Entre los escombros de una quebrada en el sector de placeres en Valparaíso, familiares de Ana Bravo buscan desde hace una semana rastro de la mujer de 38 años de edad extraviada de hace nueve meses. Según la declaración de una evidente, el cuerpo de ella se encontraría en este lugar. Sin conocernos, nos dio bastantes detalles íntimos, que era certera, 100%, se equivocó en un nombre. Y el resto sabe todo, sabe mucho esa mujer, sabe mucho. Y ella nos hizo llegar acá, a estos lugares, y está aquí. Y ella dice que está aquí, estamos confiando en ella. A ver si hay algún peritaje, a cerrar el lugar, ya que hemos encontrado cerruchos, palas enterradas, perros de, cadáveres de perros, que la evidente nos dijo eso. Entonces, es todo certero lo que la evidente dice. La búsqueda de la desaparecida madre de tres hijos se inició el mismo domingo 10 de noviembre del año pasado, cuando se desconoció su paradero y se presentó la denuncia por presunta desgracia en la brigada de homicidios de la PDI. La última vez que se le ve a la Anita viniendo del trabajo a su casa, llama a su mamá, le dice que se va a juntar con ella, la mamá le dice sí, nos juntamos en un cierto lugar y de ahí no la vimos más. ¿Y eso dónde está, en el centro? Por otra parte, familiares acusan que a la fecha no han recibido ninguna ayuda policial ni judicial para continuar con las diligencias investigativas, pese a la sospecha de una posible participación de terceros en la desaparición de la mujer. Nosotros ya estamos seguros que como familia, que por datos certeros de una médium que nos está ayudando, una llamada anónima, de que nuestra hermana está acá. No hemos tenido ayuda de profesionales porque tenemos mucha gente que quiere ayudarnos, pero lo que necesitan es una orden del fiscal para poder ellos trabajar con las policías. Según datos oficiales, alrededor de mil personas se extravían al año, y el caso de Ana Bravo Verdejo se suma a la larga lista de nombres de personas desaparecidas que maneja la policía civil a lo largo del país.